Luego del escándalo con Gabriel Soto te contamos qué pasará estas navidades con sus hijas y pues qué decisión tomó Geraldine Basan durante todo este tiempo. Quédate con nosotros aquí hasta el final en Famous Close-Up para que conozcas hasta el último detalle de esta noticia que está recorriendo toda la nación. Amigos, el escándalo de Gabriel Soto surgió en un momento completamente épico porque justamente en el momento que este vídeo se hace completamente viral pues también en la revista Estilo estaría sacando una portada con las tres mosqueteras, es decir pues Geraldine Basan y las dos babies de Gabriel Soto. Esto por supuesto conmocionó a más de uno porque realmente era bastante indignante que por un lado tuviéramos a estas niñas todas lindas, todas princesas y por otro lado al papá de una manera pues completamente grotesca. Sin embargo amigos muchos de nosotros también pensaríamos pues que a raíz de esto Gabriel Soto simplemente iba a dejar pasar las navidades a sus dos pequeñas con su madre Geraldine Basan, sobre todo pues para que ellas no vivieran este momento incómodo. Sin embargo, pero amigos lamentablemente ellos tienen que cumplir con órdenes que vienen directamente desde un tribunal y este fue el mensaje que Geraldine Basan colocaría a través de sus redes sociales para anunciarles al público pues qué iba a pasar con sus hijas tanto en navidad como en año nuevo. Este es un post especial para mamás y papás que por la razón que sea no puedan o tengan que dividirse en los tiempos con sus hijos. Los primeros años no es fácil, lo confieso, pero con el tiempo te das cuenta de que sólo son las circunstancias, cambian y lo más bonito es que tus hijos lo viven de la manera natural y que tú como mamá o papá le des la confianza de que todo está bien. Y ya aquí entre nos aprendes a disfrutar tu tiempo libre así que todo pasa y todo se acomoda. Que tengan una hermosa navidad. Y pues sí amigos luego del escándalo mediático de Gabriel Soto y su vídeo que circuló a través de todas las redes sociales pues Geraldine Basan se encuentra completamente alejada de lo que está sucediendo y pues evidentemente con este mensaje nos da a entender que indiferentemente de lo que haya sucedido o no haya sucedido pues ellos tienen que rendirle cuentas a un tribunal y pues básicamente es obligatorio de que de vez en cuando tienen que dividirse los tiempos. Es decir que en estas navidades pues las niñas tienen a juro que asistir a la casa de su padre junto a la pareja de Gabriel Soto y Irina Baeva y pues pasar estos tiempos en familia. Deberá ser totalmente incómodo porque las niñas pues ya están un poco grandes y por supuesto se enteran de todo lo que pasa y los escándalos en los que se ven envueltos sus padres. De hecho pues Geraldine Basan muchísimo antes de que esto sucediera pues aprovechó de adelantar las navidades y se fue junto a toda su familia a Cancún a crear recuerdos completamente memorables. De hecho amigos pues una de las cosas que también pudimos ver por parte de Geraldine Basan es que quiso alejarse completamente de todo el escándalo mediático de toda la polémica en la que se ve envuelta su ex pareja Gabriel Soto y una de las primeras cosas que hizo fue tomarse unas vacaciones y actualmente se encuentra en Austin, Texas esquiando en la nieve y ha colocado una serie de fotografías y una serie de vídeos a través de sus insta stories completamente espectaculares. Se desligó por completo también de su familia y también de todo el mundo que le ha estado preguntando acerca de lo que está sucediendo y pues es que este tema da muchísima tela que cortar. Y uno de los nuevos escándalos que se reavivó a raíz de este lío fue nada más y nada menos la relación o el comienzo que tuvieron Irina Baeva y Gabriel Soto porque en una entrevista que le hicieron a Irina Baeva pues le preguntaron de qué opinaba ella acerca de todo lo que estaba sucediendo a Irina Baeva y ella lo que dijo fue que quería que por supuesto fueran un poco morales ya que está en juego pues todo lo que lee las niñas todo lo que escuchan las niñas y pues es algo contradictorio que sabiendo todo lo que ella hizo pues ahora se las esté dando de moralistas y pidiendo respeto cuando ella fue la primera persona que no respetó la relación en la que estaban los padres de estas dos menores. A veros me encantaría saber su opinión aquí abajo en los comentarios y nos vemos en la próxima de Famous Views.